Hola queridas amigas, vamos a realizar este lindo diseño de flor, una flor muy bonita y fácil, hemos utilizado listón falla o gros, también se puede realizar en listón raso, quedan super lindas, al finalizar el video vamos a colocar la flor en un moño para que ustedes vean como queda de linda, materiales que vamos a utilizar para el diseño del día hoy son los siguientes, tenemos esta base de cintas, 6 tiras, 2.5 centímetros de ancho, 14 de largo, vamos a trabajar un moño, utilizamos 8 tiras de 4 centímetros de ancho, 14 centímetros de largo, para la flor vamos a utilizar 20 o más pétalos, 2.5 centímetros de ancho, 7 centímetros de largo, vamos a armar un moño para colocar encima de la base y luego vamos armar la flor, doblamos diagonal, armamos lo que es el moño de puntas, vamos a abrir un poquitico y vamos aquí a doblar, un poquitico y vamos a ver un poquitico y vamos aலrar, otros coagrpoints, los coagrps, barato stabilizados, 1 cintas, pineal y eliß suggestivo usos con base de cocina cerdo, 하겠습니다 el eso es que tu Whoa le un p cementicio en lojemo de altura directo, te ponemos una zonaiertas y puedes cosercer la manera a pasar del No, 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 no. 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 No, no.